El director regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, arquitecto Alexis Sosa, dijo aquí en Santiago que están supervisando todas las infraestructuras para determinar si alguna resultó con daños luego de las lluvias torrenciales que cayeron en varias zonas del país a causa de una depresión tropical que afectó el territorio dominicano. Sosa dijo que están atentos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar de seguir las lluvias porque los suelos se encuentran saturados. Además, aseguró que están dándole seguimiento a cada una de las vías importantes como elevados, puentes y pasos de desnivel en esta provincia de Santiago. Siempre que hay un evento o un fenómeno atmosférico, nosotros siempre estamos evaluando todas las obras y le estamos dando seguimiento a todas las obras de la provincia, puentes, cañadas, la parte vial que es esencial por los deslizamientos que se producen, a veces también por cualquier tipo de situación que se pueda presentar, viendo a ver cómo ha estado su comportamiento. Siempre hemos hecho la salvedad que hay unos temas de drenaje, no hay nada peligroso en la estructura y es una visita de reconocimiento y de rutina y de seguimiento porque ustedes vieron que a raíz de lo que sucedió, nosotros gracias a Dios aquí en Santiago no hemos tenido esas fuertes lluvias o las lluvias que se han provocado no han sido de cuidado, pero tenemos que estar siempre prevenidos y dándole seguimiento a cada una de las obras viales.